Ahora baja, ya, bien, igual sigue levantando el talón, entonces vamos a abrir un poquito más los pies, ahí, ya, cuando bajas, cuando haces la flexión de cadera, trata de que la rodilla direccione siempre a la punta del pie. Mi gente, ¿cómo estamos? Estoy en el gimnasio Natural Gym, aquí en Surco, Paul está haciendo unas sentadillas libres, él tiene recién pocas semanas entrenando, pero quiero que vean cómo lo hace y en base a eso vamos a poder corregir la técnica del ejercicio y también enseñarle de cero y así prevenir graves lesiones. Vamos a checar. Paul, mi hermano, quiero que hagas las sentadillas como estabas haciendo para poder corregirte en base a eso, ¿ya? Miren, por ejemplo, cómo va a hacer su sentadillas libres. A ver, Paul, dale. Miren, por ejemplo, cuando él hace las sentadillas, miren, miren lo que él hace, ven, ya, al momento de hacer la flexión, mira de cadera, o sea, ahí estamos lastimando, ahí brutalmente la rodilla, obviamente el tobillo y también la espalda. Bien, Paul, suelta, suelta, suelta. Eso es. Las sentadillas es un ejercicio bastante completo, muy bueno, pero primero tienes que aprender a dominar la técnica sin tener una cara sobre el hombro, o sea, la idea es primero que aprendas el recorrido completo con tu propio peso corporal y aún así, quizá con tu propio peso corporal se te dificulte el movimiento, pero vamos a usar puntos de apoyo. A ver, vamos a intentar empezar primero con tu propio peso corporal. Imagina que tienes la barra sobre el hombro, ¿no? Ahora baja, ya, bien. Igual sigue levantando el talón. Entonces, vamos a abrir un poquito más los pies, ahí, ya. Cuando bajas, cuando haces la flexión de cadera, trata de que la rodilla direcciones siempre a la punta del pie, pero nunca levantes el taco, el talón. No levantes el talón, vas a bajar hasta donde puedas sin levantar el talón, pero aquí, haz una ligera rotación para afuera, ahí. Igual acá, abre un poquito más. Aquí, por ejemplo, la separación de los pies puede estar alineado a la separación del hombro, o si no, un poquito más abierto, pero al momento de hacer la flexión de cadera, siempre tiene que direccionar la rodilla a la punta del pie. Eso es por biomecánica, o sea, ahí, nunca ahí, ya, baja. A ver, sin levantar, eso es. Ahora trata de no levantar, eso es. Ahí, bien. Miren, por ejemplo, al momento que subes, trata de no botar, pinzar la rodilla, trata de no hacer esto. Manténes una ligera flexión ahí, no botes así, ¿ya? Ahora, ya que mantienes la técnica acá, vamos a tratar de que no levantes el talón, ¿ya? Baja sin levantar el talón, ahí, ya. Ahora vamos a cuidar la espalda. No levantes el talón, mira hacia el frente, ¿ya? Sin levantar el talón, baja, ahí. Eso es, subes, ahí. Bien, bien hecho. Quizá por biomecánica, tu recorrido va a ser hasta ahí, hasta que vayas aprendiendo y dominando la técnica sin levantar el talón. Poco a poco vas bajando más, pero mirando al frente. Eso es, baja, baja, ¿viste? Entonces, cuando él baja un poco más, todavía no llega a los 90 grados. Cuando llega a los 90 grados, es ahí donde levanta el talón. Todavía falta perfeccionar la técnica, pero eso es parte del proceso, eso es poco a poco. Entonces, baja otra vez, a ver, y haces cuatro repeticiones. Vamos, mirando al frente. Eso es. Muy bien, la espalda está muy bien. Nunca la espalda lo mandes así para adelante. Siempre ahí. 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 Eso es. Baja, subes. Ahí. Baja. Ahí. Baja. Bien hecho. Así vas a ir bajando poco a poco hasta llegar a un recorrido de 90 grados. Quizá en un momento tengas mejor flexibilidad. También tienes que fortalecer todo el core, toda la zona media, para que puedas tener un mejor recorrido también y puedas aguantar esa carga sobre el hombro. Pero ahorita, yo no te recomiendo hacer una sentadilla libre todavía. Lo que sí te podría recomendar, en vez de la sentadilla libre, hacer una sentadilla sumo o una sentadilla frontal. ¿Viste? Ahí. Vas a agarrar ahí. Vas a hacer la misma temática, la misma dinámica. ¿Ya? Ahí. Dale. Así. Eso es. Baja. La espalda recta. Ahí. Eso es. Pero pégalo acá. Ahí. Bien. Ahí. Sin levantar. Eso es. El talón. Muy bien. Inhala cuando bajas. Sube y bote el aire. La espalda recta. Vamos. Sube y bote el aire. Ahí ya no levantas el talón. Bien hecho. Eso es. O también puedes hacer otra variante. Es la sentadilla sumo. Ya. A ver, dale. Ahí. Eso es. Perfecto. Es más, tu recorrida en la sentadilla sumo es mucho mejor. Baja un poquito más, pero no pinces. Baja. Bien. Eso es. Baja. Bien hecho. Ahora sí, suelta. Cuando tienes una carga sobre el hombro, se te va a dificultar porque todavía no tienes estabilidad en la parte del tren inferior. Entonces, vas a mejorar la estabilidad con el peso adelante, pero no sobre el hombro, con la sentadilla frontal o sentadilla sumo. Posteriormente, ya cuando hayas hecho eso, ya puedes hacer la sentadilla. Ni siquiera uses la smith, porque la smith no se va a adaptar al tipo de recorrido que tú haces, ¿entiendes? Entonces, va a ser un recorrido más rígido. Sobre todo si es una smith de forma vertical. Hay algunas que están muy inclinadas. Ni siquiera estas dos no, por ahora. Puedes alternar con esas. Vas a involucrar todos los músculos del tren inferior, isquiotibiales, cuadriceps y glúteos. El recorrido es bastante progresivo. De a pocos lo vas a hacer. Pero todavía no uses esto. ¿Ya? Y cuando vayas a usar la barra, trata de no usar una olímpica. Sin una semiolímpica. Primero, para ir viendo el recorrido, cómo se va a ir adaptando. Después ya le metes, porque esta olímpica pesa 20 kilos. ¿Ya? En cambio, las otras pesan 10, 12 kilos. Para que te vayas adaptando. Bien, hermano. Espero que te pueda haber ayudado. ¿Ya? Y posteriormente ya puedas hacer una sentadilla bien chévere. Pero la sentadilla es un ejercicio bastante completo, que no solo trabaja las piernas, sino trabaja todo tu cuerpo. Pero si no lo dominas bien, es bastante lesivo también. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Bien, chicos. Desde el gimnasio Natural Gym, les mandamos un abrazo, fierrero. Dejen sus comentarios aquí debajo de este video. Nos despedimos acá con Paul. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Mi gente, ¿cómo estamos? Estoy en el gimnasio Natural Fitness. Natural Gym. Natural. Eso es para el making of the bloopers. Para ti, para ti, para ti.